el director de operaciones atiende todos los problemas el director de operaciones es el encargado de solucionar los problemas de cada nodito a medida que vamos avanzando lo iremos haciendo zoom iremos ampliando mucho más el concepto pero aquí lo queríamos traer porque esta conferencia de en la que estamos hoy es en la era de liderarte y esta es la mejor manera es el mejor ejemplo de poder exponenciar tu negocio no se te olvide nunca esta matriz ya la sabes hacer y de esta manera podemos hacer que tu organización sea neuronal con crecimiento exponencial son otros términos muy diferentes que no creo que los hayas escuchado y si los escuchaste pues tienes que aplicarlo si no lo has aplicado estás dormido entonces es el momento de hacerlo entonces amigos emprendedores amigos líderes tengamos muy clara esta parte y apuntate la tarea nosotros te ayudamos a hacerlo lógicamente y